Me llamo Marley, me llaman Bob, soy de Jamaica, soy de color, yo canto reggae, para olvidar los malos ratos de esta ciudad, Jamaicanos, no, 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 Jamaicanos, no, 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 Jamaicanos, no, no, cruz del Caribe y el ancho mar, Copi y Mulata, con Nane Nam, tocamos tierra y corrimos, el Gibraltar, alto disparo, ¿dónde vas? Negro y lena, Jamaicanos, no, 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 Jamaicanos, no, 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 Jamaicanos, no, 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 Jamaicanos, no, 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 Tras de apuros, llena un puesto, por fin llegamos, puerta del sol, jodido viaje, jodido ser, y más jodido, oh, oh, sobrevivir en Madrid, Jamaicanos, no, 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 Jamaicanos, 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 no, no, Jamaicanos, no, 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 Jamaicanos, no, no, Jamaicanos, no, no, Jamaicanos, no, no, Jamaicanos, no, Jamaicanos, no, no, Jamaicanos, 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 no, Jamaicanos Calle Creciado, Gran Vía, Calle Bailén, municipales registros, alta tensión, los inmigrantes pintan al paredón. Amaícano, no, 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 no. Nos cae la noche, con más pollo. Mulata mía, buscar versión, muchos portazos, negros ni hablar, puercas manía, me hace rabia. Jamán y calo, no, 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 jamán y calo. No, 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 me llamo Barley, me llaman Boo, soy de Jamaica, soy de color, yo canto reggae para olvidar los malos ratos de esta ciudad. Jamaica, no.